¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos una charla con una chica o con una mujer, con una señora, no lo sé, solo sé que se llama Samira y que está en en Irán y que habla español. Vamos a ver, vamos a ver si está ya, vamos a ver si está ya aquí en Skype, ¿no? Vamos a tener una conversación en Skype. Estoy un poco nervioso, estoy un poco nervioso porque a mí todo esto de Skype, la tecnología, me pone muy nervioso. No sé si hay algún problema, en fin. A ver, voy a llamarla, voy a llamarla a ver qué tal. Espero que todo vaya bien. A ver, a ver, a ver. Se llama Samira. ¡Hola! ¡Hola, Samira! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, muy bien! ¡Hola! Perdona, perdona por el retraso, perdona por el retraso, pero es que tenía que hacer muchas cosas, tenía... ¡Ay, sí! No te preocupes, yo sé, estás muy ocupada. Soy un hombre muy, muy ocupado. Te llamas, te llamas Samira, ¿verdad? Sí, Samira. ¡Samira! ¡Muy bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¿Estás en Irán en este momento? ¡Ah, sí, sí, sí! En este momento estoy aquí con mi familia. ¿Estás en qué ciudad estás? ¿Estás en Teherán? ¡Ah, sí, sí! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Vivo en Teherán, sí! ¡Muy bien! Y cuéntanos, cuéntanos qué tal, qué tal está la situación allí en Irán con respecto a esto de, sabes, del virus, ¿no? De la pandemia, ¿qué tal? ¿Qué está pasando? En fin, porque yo he oído que en Irán había muchos problemas, ¿no? También. Ah, exacto, exacto. Yo creo que ahora muchos países tienen problemas, pero a veces países tienen más, como aquí, que cada día alrededor de 300 personas están muriendo. Por eso no es muy bien la situación. Sí. Tú estás con tu familia en casa, ¿no? ¡Ay, sí! De hecho, yo vivo en México, pero ahora estoy aquí. ¡Ah, vale, vale! Pero ahora estoy aquí con mi familia. Ah, ¿tú normalmente vives en México? Ok, ok, déjame decirte. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Sí, mi esposo es mexicano. Ah, por eso hablas tan bien, por eso hablas tan bien. No es, no es por mí, no es por mis vídeos. Yo pensaba, mira qué buen profesor. Puede ser, pero he vivido en México solo un año y ahora es alrededor de nueve meses que estoy estudiando español. Antes de ese tiempo yo estaba hablando solo en inglés con mi esposo. Ah, una... Pero... Soy muy curioso, soy muy curioso. ¿Dónde conociste a tu marido, a tu esposo? ¿En Irán, en México o dónde? India. Todo muy internacional, muy bien. Bueno, muy bien. Y entonces llevas, llevas un año en México. Llevas un año. Ah, sí, ah, exacto, exacto. Muy bien. ¿Y te gusta? ¿Te gusta vivir en México? Esta ciudad que yo estoy viviendo es súper bonito, ¿verdad? Es uno de los lugares más bonitos en México, Baja California Sur, Los Cabos. Ah. Sí. Ah, muy bien. Entonces estás contenta, ¿no? Estás a gusto allí. Sí, sí, exacto. Y yo creo que mi cantos están muy amables, muy amables, sí. Estoy muy cómoda aquí, ahí. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué haces para aprender español? ¿Vas a clase o qué haces? Ok. En nuestra ciudad, afortunadamente, no hay ninguna universidad para aprender español. Porque es una ciudad turística. Es llena de hoteles. Sí. Por eso yo tuve un amigo en Guadalajara que me envió sus libros. Ajá. Que estaba estudiando con sus libros en la Universidad en Guadalajara. Y yo empecé a estudiar sin maestro con esos libros. Ok. Y después... ¿Te conoces? ¿Te conoces? ¿Te conocí? ¿Te conocí? ¿Te conocí? ¿En pasado? Sí, te conocí y empecé a estudiar con su página en YouTube, sus libros, sus videos. Muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico. Y... ¿Hablas muy bien? ¿Hablas muy bien? ¿Solo un año? ¿Hablas... Tú y tu marido, ¿habláis español en casa o inglés? Ok. Hace nueve meses empezamos a hablar en español. Muy bien. Ah... Sí, pero después de ese tiempo, solo en inglés. Y de repente, yo no sé que hay diez mil. Yo necesito saber español porque estoy viviendo en esta ciudad. Yo tengo que tener muchos amigos. Y no quiero para hacer todas las actividades decir a mi esposo que por favor ven conmigo. Sí, claro. No quieres depender. No quieres depender de él, claro. Lo entiendo. Muy bien. Sí, sí, sí. Y te... ¿Ha sido difícil para ti integrarte en México? Porque me imagino que la cultura es muy diferente, ¿no? Si... De Irán a México. No lo sé. Nunca he estado en México. Nunca he estado en Irán. Pero... Pienso que la cultura es muy diferente, ¿no? ¿Te ha costado mucho esfuerzo? ¿Te ha costado mucho trabajo integrarte o adaptarte al modo de vida de los mexicanos? Sí. Ok, sí. Nuestra cultura es diferente, pero totalmente nosotros amamos mucho invitados. Sí. Y ellos están exactos de esta manera. Ellos... Eh... Les gusta... Les gustan extranjeros. Ajá. Por eso todos están muy amables conmigo. Muy bien. Sí. Muy bien. Entonces... Eh... ¿Por qué fuiste? Es un... Por curiosidad. ¿Por qué fuiste de México a Teherán? Porque... ¿Querías estar con tu familia en estos días? ¿O era porque estabas de vacaciones? ¿O qué? Para visitar a mi familia. Solo para visitar a mi familia. Ah, muy bien. Y entonces... Y ahora... Y te has tenido que quedar aquí en... No se puede salir... Ay... No se puede salir... No se puede salir de... De... De Irán ahora. No se puede... No hay vuelos para ir a... A México. No, no. No hay ningún avión ahora. Y... Incluso... México también. No aceptan ningún avión ahora. Ajá. Vale. Muy bien. Oye, y estoy pensando en la comida. La comida de México es muy rica, ¿no? Es muy buena, ¿no? Es... Tú que... Te has adaptado bien. Te gusta la comida de México. ¿Es muy diferente de la comida de Irán? Muy diferente. Sí. Muy diferente. Por ejemplo, aquí en nuestro país... Estamos comiendo arroz cada día. Ajá. Nuestra comida no es picada. Pero... Pero en México no. Sus comidas son muy picadas y tienen tacos, ¿sabes? Ah, los tacos están muy buenos, ¿no? Ah, sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. Y... ¿Tú cocinas o cocina tu marido? ¿Quién cocina? Mi marido. ¿Eh? ¿Tu marido? Mi marido. Ah, vale. Sí, ¿verdad? Se cocina muy, muy bien. Súper rico. Ah, qué suerte. Entonces... ¿Qué tal? Tienes profesor de español, tienes cocinero y... Todo en casa. Muy bien, muy bien. Qué suerte. Qué suerte has tenido. Muy bien. Y... Y por... Ah, entonces... Y antes de conocer a Juan Carlos, tú no... No te interesaba aprender español, ¿no? No tenías... No tenías ningún interés. No, 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 no. No, nada. Pero... Hace cuatro años nos conocemos. En todo en ese tiempo... Nos conocimos. Solo en inglés. Ajá. Pero... Ahora yo sé cómo es dulce ese idioma. Me gusta mucho. Mucho. Y yo quiero aprender más, más y... Verdad, totalmente a mí me gusta leer libros. Ajá. Muy bien. Sí. Ahora yo quiero que... Tener esa emoción que... Ay, qué bueno. Puedo leer todos los libros que yo quiero en todo tema en español. Qué libro... Qué libro... Qué libro... Qué tipo de libros te... Te gusta leer? En español. Ok. So... A mí me gusta leer sobre yoga. Ajá. Ajá. Eh... Libros como... Yo dispenso... Este tipo de libros... Como yo dispenso... Y a mí me gusta... Cuentos también. Cuentos? Cuentos? Correcto. Sí, sí. Entonces... No sé... Tú estás un poco metida en el mundo del yoga. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta practicar yoga? Ay, sí. A mí me gusta mucho. Mucho. A mí me gusta yoga mucho. Solo por curiosidad. A mí... Yo soy muy curioso, ¿eh? Yo soy muy curioso. Tú estabas en India cuando conociste a tu marido. Tú estabas en India para hacer algo relacionado con el yoga. Sí. Para hacer yoga. Para hacer... Para estudiar. Para estudiar yoga. Ok. No, no, no. Ah, no. Mi esposa es música también. Mi esposa es música también. Ah, es músico. Ah. Sí. Sí, sí. Es músico y tuve concierto en India. Ah. Ah, vale, vale, vale. Sí. Y ahí nos conocemos. Después nos casamos en Turkey, en Istanbul. ¡Guau! Habéis recorrido todo el mundo. Qué bien, ¿no? Sí. ¡Guau! ¡Fantástico! Y hablas... Entonces, siendo músicos, siendo músicos, habéis recorrido muchos países, ¿no? Ah, sí. Exacto, exacto. Él tiene muchos conciertos en todo el mundo. Muy bien. ¿Y tú has estado alguna vez en España o en otros países de América, de Hispanoamérica? Ok. Ahora no, pero en México yo toco para algunas sesiones de meditación, de meditar. Sí, sí. Sí, sí. Porque mi instrumento es muy emocional. Muy emocional. Por eso yo toco para estar más quiet, tranquila. Muy bien. Sí, sí. Tranquilo. Muy bien. Pero... Espero que en el futuro podamos tener algún concierto en todo el mundo. Pero tú, no sé, aparte de para hacer conciertos, ¿has estado de vacaciones, por ejemplo, en España alguna vez? ¿Has estado en Barcelona, Madrid? Ay, no, no. No, no. Afortunadamente, no, no. Pero a mí me gusta ir ahí, ¿verdad? Porque tengo algunos amigos que están de España. Sí, sí. Y siempre me dicen que cómo es bonito este país. Muy bien. Sí, sí. Es muy bonito. Samira, hablas muy bien español, hablas muy bien. Estoy muy sorprendido porque solo un año, qué bien. Yo estoy seguro, yo, bueno, no estoy seguro, pero creo que seguramente, seguramente tú en México haces cosas, haces muchas cosas para conocer gente, ¿no? Porque... Ay, sí. Sí, porque yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, ahora no tengo muchas oportunidades para hablar con gente aquí. Yo vivo en Londres, ¿no? Entonces, no puedo hablar mucho en inglés. Pero, ¿tú qué haces? ¿Qué haces para practicar español? Aparte de hablar con tu marido, ¿qué otras cosas haces en tu vida diaria para conocer mexicanos? Sí. A mí me gusta hablar con diferente gente, ¿sabes? A mí no me gusta tener una frontera en mi mente. Ajá. Por eso yo debo que aprender español. Es muy disfrutable. Yo voy a... de compras, yo voy de compras y yo voy a clases de yoga. De esta manera tengo muchos amigos. Ah, vale, 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 entiendo. Sí, sí. Entonces, eres una persona muy sociable, ¿no? Cuando... Sí. Cuando vas de tiendas, hablas con el dependiente. Cuando vas a clase de yoga, hablas con los compañeros. Exacto. Te abres, ¿no? A la gente. Ah, muy bien, muy bien. Exacto, exacto. Y haces... participas en algún tipo de... no sé, de... no has hecho nunca cursos de español, dices. No has ido nunca a clase. No, 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 nunca, nunca. ¿Qué? Pero yo tengo algunos libros. Solo estoy estudiando con este libro. Eh... YouTube. Solo ese. Si todos los estudiantes fueran como tú, los profesores no tendríamos trabajo. No, pero está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Muy bien, y qué es lo que... dime qué es lo que más te gusta de México. Qué es lo que más te gusta de... De... De México. Sí. Ok. Primero, a mí me gusta gente. Ajá. La gente. Estoy muy amable, muy amable. La ciudad donde vives... ¿La ciudad donde vives es grande o pequeña? No, no, es muy pequeña. Tiene muy bonito el mar y su naturaleza es muy bonito. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. A mí me gusta este mar que es muy cerca de nuestra casa. Cada momento que yo quiero puedo ir ahí para caminar. Es muy tranquila, puedes hacer meditación, puedes leer tu libro, puedes ir con tus amigos. Muy bien. Sí, hay cosas que yo puedo hacer ahí. Me das... Entonces, me imagino que en este momento echas mucho de menos, echas mucho de menos a tu marido, me imagino, pero también echas mucho de menos tu casa en México, ¿no? Y esa ciudad y todo eso, ¿no? Me imagino que... Exacto. Exacto. Amigos, sí. Muy bien. Oye, ¿y tú entiendes las películas en español de México, por ejemplo? Las telenovelas o la televisión en general, las series, ¿entiendes o no? Porque hablan muy rápido, ¿no? Creo. Ay, sí, hablan muy rápido. Y yo, ¿sabes qué? Hay algunas diferencias entre español en México y español en España. Sí. Por ejemplo, la segunda persona... Ay, Dios mío. Comen, comies... ¿Coméis? Coméis. 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 Sí, sí, sí. Ah, pero porque vosotros, vosotros no se usa en México, ¿no? Se dice ustedes, ¿no? Dice ustedes. 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 Sí, ustedes. Vale, sí. Y creo que España es el único país donde se usa vosotros, sí. Oh, ¿verdad? Sí, sí. Mi esposa me dice que, ok, no hay ningún problema, aprende de esta manera, es muy bonito. Sí, sí, sí. Si vives en México, bueno, pues no necesitas vosotros. Puedes usar solo ustedes, ¿no? Sí. Una día le dijo, ah, qué guay. Me dijiste, ¿qué? Qué guay. Qué guay. Se dice, se dice en México, ¿no? No, no, no. Creo que dicen, qué chino. Qué chido, qué chido. Sí, eso es chido. Chido es en México. Sí, es como nosotros decimos, guay o chulo también, chulo. Sí, chulo. Chulo se dice en México, creo. Chulo sí se dice en México, sí. Ay, no sé, es verdad. Bueno, no importa. Entonces, ¿estás viendo alguna serie de televisión en este momento? ¿Alguna serie que te guste? ¿Aquí, en mi país? No, en, bueno, en tu país, no sé, pero española, en español, en México. En español, sí, sí. No sé, pero yo miro películas, algunas películas en Netflix, pero yo intento mirar solo en español, no en inglés. Sí. ¿Con subtítulos o sin subtítulos? No, sin subtítulos. Porque cuando hay subtítulos, yo estoy mirando y no puedo tener... No te puedes concentrar. Sí, no puedo concentrar. No puedo concentrarme. No puedo concentrarme. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Es interesante. Hay muchas personas que viven en otro país, ¿no? Que van a vivir en otro país y que no aprenden el idioma. No sé por qué. Entonces, y eso es... Es mucho mejor, ¿no? Aprender el idioma para integrarse, ¿no? En la cultura y conocer a la gente, ¿no? Exacto, exacto. Te dije que yo, verdad, no quiero fronteras en el mundo porque yo creo que todos nosotros estamos viviendo en una plátina muy pequeña y todos estamos juntos. Ah, en un planeta, en un planeta, sí. En el planeta, en el planeta, disculpen. Pero si tú estás viviendo en otro país y no puedes hablar con este idioma, tú tienes muy fuerte frontera en tu mente. A mí no me gusta eso. Por eso es muy disfrutable para mí. Estoy muy, muy feliz. Es que el problema es que todo el mundo habla inglés, ¿no? Bueno, mucha gente habla inglés. Entonces, si tú eres un poco perezosa, puedes... Yo me imagino que puedes hablar inglés con la gente y todo el mundo más o menos te entiende. Y ese es el... Especialmente, sí. Sí, y en una ciudad turística, incluso más, ¿no? Mucha gente habla inglés, ¿no? Es México, es México. Muy bien. Entonces, mira, ¿y cuándo crees que podrás volver a México? ¿Cuándo crees que...? ¿Han dicho algo? ¿Han dicho algo? ¿Han dicho algo en Irán, el gobierno? ¿Ha dicho cuándo volverá la situación a la normalidad? Ok. No sé, ¿verdad? Porque mi boleto es desde Turquía. Yo debo ir a Turquía. A Turquía. A Turquía. A Turquía. Después voy a México. Pero ahora esta frontera está cerrada. No podemos ir. No sé, ¿verdad? No tengo ninguna idea. Bueno, bueno, pues aprovecha para... Pero se puede salir ahora en Teherán, tú ahora aquí. Porque aquí en Londres se puede salir un poco, por ejemplo, para ir a hacer la compra y también para hacer ejercicio. Bueno, si quieres ir a correr, por ejemplo, puedes salir a correr, al parque, 30 minutos más o menos. ¿En Teherán se puede salir un poco o no? Sí, sí, sí puedes. Pero debes cuidarte. Incluso alrededor de nuestra casa hay un paso súper bonito que cada mañana algunos, ahora algunos, gente va a caminar o... Sí, sí. Podemos salir, pero un poco. Un poco, muy poco. Pero yo... Sí, yo no... No voy, no voy afuera. ¿No te gusta? ¿No te gusta? ¿Prefieres que...? Ay, no, no. Porque cada momento mi hermano es afuera porque es muy, muy ocupado, pero no, ocupado. Tiene muchas cosas para hacer y yo no, no voy afuera. Vale, vale. Pero estás... Me imagino que estás en contacto con tu marido por Skype, ¿no? O... Exacto, en WhatsApp, sí. Menos mal, menos mal que tenemos internet. Porque si no... Si esto pasa cuando no hay internet sin ordenadores, hubiera... Habría sido, habría sido mucho peor, ¿no? Ahora por lo menos podemos comunicarnos, ¿no? Con familia y con amigos a través de internet, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy bien, Samira, pues ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por charlar conmigo un ratito y por contarnos un poco qué está pasando allí en Teherán. Y en México también hay ahora cuarentena, ¿no? No se puede salir a la calle. Me imagino que tu marido también está en casa, ¿no? Ay, no, está afuera. Está caminando en la montaña. ¡Ah! ¡Qué suerte! Pero sí, está en la casa. ¡Ah, qué suerte! ¡Ah, claro! Como viven cerca de la montaña. Puede salir a la montaña, claro. No hay nadie. ¡Sí, sí! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Muy bien. Oye, Samira, fantástico. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, haber hablado conmigo y con todos nuestros amigos. Hablas muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Hablas muy bien. ¡Muchas gracias! Muy correcto. Y, oye, pues, ánimo. Otro año más, otro año más y hablas. Hablas, vas a hablar, yo que sé, muy bien, ¿no? Como tu marido, más o menos. Espero, espero. Es un sueño. Muchas gracias. Muy bien. Mucho ánimo, ¿vale? Y, nada, que todo termine pronto, ¿de acuerdo? Que todos estos problemas terminen lo más pronto posible. Espero, espero, espero que terminen todo el mundo. Muy pronto. Muy bien. Venga. Un abrazo. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muchas gracias a ti! ¡Adiós! Bueno, chicos, pues, habéis visto la charla con Samira. Qué bien habla la chica, ¿no? Que habla muy bien. Yo me he quedado sorprendido. Oye, un año solo, un año solo. Es verdad que vive en México y que habla mucho. Con su marido, claro. Y con la gente, con la gente de la ciudad. Eso es muy importante porque puedes vivir en España, en México o en cualquier país hispanohablante y si no haces nada para hablar con la gente, pues, no aprendes el idioma, ¿no? Muchas veces se dice, oye, para aprender español hay que ir a España o a un país hispanohablante. Ayuda, puede ayudar, pero no necesariamente porque si eres una persona poco sociable, ¿no? O muy tímida y no entras en contacto con la gente, no haces cosas para estar con los nativos, ¿no? Para participar de la vida cotidiana con los nativos. Entonces, eso hace que no hable, que no aprendas, ¿no? Y de hecho hay mucha gente que vive en España o en cualquier país de Latinoamérica y que no se integra y que no aprende el idioma porque es más cómodo, es más cómodo hablar en inglés, por ejemplo, ¿no? Que más o menos lo entiende todo el mundo. Pero, o sea, mira, bueno, es un ejemplo, un ejemplo de lo que hay que hacer, ¿no? Y todo eso sola, todo eso sola, autodidacta. Fantástico. Me ha dejado flipando, vamos. Bueno, chicos, pues, si todos los estudiantes fueran así, los profesores no tendríamos trabajo, estaríamos en el paro. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dadme like si os ha gustado y nos vemos, nos vemos en el próximo vídeo. Claro que sí. Venga, hasta luego. Adiós.